¡Quina! Mira a la derecha, mira a la izquierda, ¿a dónde le va a poner? ¡Quina! ¡Ordena al árbitro! ¡Toma distancia del niño! ¡Quina! ¡Muy bien, ¿no? ¡Gol! ¡De Universitario! A los 27 minutos del segundo tiempo, allá, a la esquina, el gol es de Quina. Gol de Universitario que golea, 3 a 0 la Universidad César Vallejo. ¡De niño, Quina! Me obliga a decirle a todos ustedes, eso es todo, eso es todo, eso es todo, amigo. ¡Gol! Gol, apuesta total para ganar, hay que creen, del niño arriba en la esquina. 3 a 0 para Universitario. ¡Gol! Bien esquinado, bien esquinado, bien pateado, el arquero fue al otro lado, es el tercero Universitario de Deportes. Gestado a partir de la paciencia. Canal exclusivo de Movistar TV.